¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! ¡Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y le viejo! De Rinos hasta Maulipa Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque le chiflo ahí se para Si le cemento el sombrero ya verán como repara Hasta allí hay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el calite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen el negro, soy negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rasco a la muerte Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el calite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco una que ande sola y que no tenga marido Pa' no ser comprometido cuando resulte panzona Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el calite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ándale pues ahí quedó Rima Guerrero